Hola de nuevo, estamos aquí para seguir Hablando de Carnaval en 10 Televisión Un carnaval que llega a la recta final de un fin de semana Que cerrará los actos que durante toda esta semana Han protagonizado nuestros espacios dedicados al Carnaval de Ueda Llegó el jueves y antes de la recta final de estas fiestas del fin de semana Les tocó el turno a la apoyada de Carnaval Un concurso de popurrís para agrupaciones que tuvo lugar en la Taberna Celta A partir de las 9 y media de la noche ayer jueves Con la representación de las distintas agrupaciones de Carnaval Les dejamos esta noche Disfruten del fin de semana Ya está aquí la 10 que ya está llevándote el Carnaval A las 8 de la mañana Me suena el despertador Yo lo apago y me levanto Y un mojón A las 9 de la mañana A las 10 de la mañana A las 11 nuevamente Y así sucesivamente A mi despertador A mi despertador No le falta una pila de los chinos A mi despertador No le falta un segundero que haga A mi despertador Lo que le falta es Poder de convicción Poder de convicción Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ti, que, brinque, chache! Y como duermo tanto Siempre al levantarme Ya no miro al reloj Directamente Miro la hermana que me doy cuenta que es mi habitación Huele a oso un montón, huele a tigre, huele a león Mi cuarto es África En mi casa hay pelusas del tamaño de una mona Fíjate si hay pelusas, fíjate si se amontona Que corrí un día al sillón y salió así una pelusa Coño, era Maradona Tengo una cucaracha, equiel en la cocina Que si quieres velantera, tienes que mirar pa' arriba También tengo un cuarto baño, con más humedad que un puente Que si miras las paredes, veas la cara de verme Esa cara te me observa cuando entro al retrete Y me dicen, chst, no vaya a creerte Y la basura la acumula en el balcón Y ya va pa' cinco años que no ver con tenedor Me llamó un día un vecino Me dijo, guarro, ¿por qué no las dirás? Y mirando a la basura dije con cara de pena Porque somos tristes en la despedida En la facultad donde estudias mus Hay muchas guirris rubias, son erasmus Una vez llegué con una y al ver el Harry Potter Yo le dije, tú no eres rubia de bote Ahora me toca ponerme a estudiar Voy pa' mi mesa derecho El que tiene tu prima Abro mi libro en la página 2 y pienso por un momento El que tiene tu hermana Prometo que voy a concentrarme Aunque me aburra como una ostra Demostraré que yo no me distraigo Mucha gente se pregunta ¿Por qué en los pisos de estudiantes no hay papel higiénico? Ahora mismo se lo explico Eso pa' nosotros no es asunto crítico Ya hay agua pura biológica Esta noche no salgo Porque así me lo he propuesto ¿Diga? Vale, una cerveza y me acuesto, eh Vale, vale Y la una me lleva a la otra Y la otra lleva a los cubatas Y la que al principio era muy fea Poco a poco la voy viendo por la paz Así miro desde lo más hondo que pa' estudiar En luna ya me pongo Y del boteñón a la discoteca A esa hora de niña ya se espera Yo sé que vuelvo loca A poca, poca, poca Si me acerco bailando Ellas se van alejando Y cuando veo que no me como un rojo Pongo rumbo pa' mi casa Echo los suertos de la mesita Y pienso en el borde de mi cama Triste y sola Vuelves a casa a dormir Y lo que suele pasar en top 11 Mi lovia queda pa' mí Nada tiene de especial Levantarse Y que no haya buta No Tomarse un espirifén Y preguntarse ¿Cuánto me gaste ayer? En un bolsillo Tengo un euro comador En el otro Un preservativo del 92 Y ya la ducha de agua fría Me dejo al Es peor Me macía la nevera Que pa' comerte lo que le queda El que le quesco me un imán Cuando los tamperbares se me agotan Y me he gastado todo el dinero en copas Llamo a mi padre a pedirle una cota Dame dinero, dame dinero ¿Qué te haces, me dice mi padre? Y me marcho pa' el examen Me lo entregan Y le digo al profesor Esto es más difícil Quedarse de baja de Vodafone Eso será Que usted no ha estudiado ¿Qué no? Esto es más difícil ¿Entendés? Que a la duquesa de Alba Comiendo mantecao Pues queda usted suspenso Muy buenos días Moraleja del Popurrí Los profesores me tienen manía Acabó mi periflo didáctico, teórico, práctico Este examen en forma de cántico va a terminar Pongo en sus manos el cálculo del resultado académico Porque en el cómputo de su aplauso mi nota final Y con el éxtasis te entrego mi música Recojo mi cálculo Toca a disfrutar Esos docentes inocentes se van a beber y a vivir Esta fiesta tan lúdica, cómica y crítica Que nos aprende la universidad ¡Los estudiantes ya se van! ¡Los estudiantes ya se van! ¡Ya está aquí la nieve que ya está llevándote el carnaval! Vámonos, este muñecito hay ¡Vámonos, este muñecho! ¿El etiqueta qué? Yo llevo por detrás, me pone que, me fabriqué en Taiwan y yo no sé, el Sony dónde está, yo solo sé Que a un seso tuvo que venirme a comprar, y yo contenta porque de pinta no andaba mal En un Mercedes Green, él me llevó a montar y yo pensé, dónde me llevará, me emocioné Cuando me vi llegar a ese chalé, qué maravilla, si parecía el de Falcón Cré Ángela Chani, yo me sentía hasta que entré Todo el mundo estaba muy borracho, cuanto más bebía, mucho más quería El novio con un gran lobazo y lo jaleaba, je, 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 y lo jaleaba Se arrancó la camiseta, luego el pantalón Algo pequeñito, oh, 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 algo chiquitito Estando esa noche en la despedida de soltero Cuando de pronto un amigo llegó y entonces se puso a tocar El amigo tocaba, tocaba el amigo en la despedida de soltero Cuando de pronto el hermano llegó y entonces se puso a palpar El novio palpaba, palpaba el novio El amigo tocaba, tocaba, tocaba el amigo en la despedida de soltero Cuando de pronto el hermano llegó y entonces se puso a palpar El hermano tentaba, tentaba el hermano, el novio palpaba, palpaba el novio El amigo tocaba, tocaba el amigo en la despedida de soltero Cuando de pronto el primo llegó y a mí me hizo callar El amigo tocaba, tocaba el novio en la despedida de soltero En medio de la despedida yo sentí que me moría Ay, qué mala me ponía Era un dolor desde el vientre Como un pinchazo muy fuerte Y madre, lo que a la frente Ay, qué mal cuerpo que tengo Creo que hasta me mareo Ay, qué mal cuerpo que tengo Creo que hasta me mareo Vaya, chate pa' ya Airea Yo tengo airea Vaya que airea Aire de África Vaya, niña, la música Vamos, vamos, vamos Vamos a ver esa muñequita Vámonos, vamos Vamos, airea Salí de juega Pa' ir a la feria A las casetas Y para bailar Iba contenta yo con mi dueño Y con tanta luz Empecé a flipar Pasamos junto a los chatobinos La reunión grande Y el tío vivo En las casetas Esas de tiro Un tarde del café Me rebotó Qué mala suerte la que yo tuve Que en el cuello se me clavó Allí mi dueño lloraba mucho Cuando desinflada a mí me vio A todo esto llegó un feriante Vendiendo globos y me salvó Cogió corriendo una bombona Y a mí me hizo una transcusión Es el feriante que me salvó Con la bombona de León y Fló Es el feriante que me salvó Con la bombona de León y Fló Los años que llevamos juntos Han hecho abrirme los ojos Si tú no me tienes cariño Lo siento mi niño Tú eres mi tesoro Cuanto mejor yo me porto Peor me lo paga Peor me lo paga Cuando íbamos por la calle Miraba a la chica Como un viejo verde ¿Qué es lo que yo te decía? Nada, nada y nada Cuando estábamos en la playa Pasaban en toles Todas las muchachas ¿Qué es lo que yo te decía? Nada, nada y nada Cuando nadando en el agua Te fuiste al hondo Y te di un calambre ¿Qué es lo que yo te decía? Mueve la manita Así, así Mueve la manita Así, así Mueve la manita ¡Muévela! Es una lata Está infla Todos los días Me tienen que revisar A partir de esto Hay que cuidar Donde me deja Donde me puedo sentar Un higo chumbo Jamás cogeré Y unos pendientes En la vida me pondré La cultura Nunca me haré Y al platicante Jamás en la vida iré A pesar de esto Me gusta soñar Que al levantarme Soy persona de verdad Tocar a mi novio Y acariciar Y por las noches Todo el rato Yo iba a estar Estoy cansada Me duele la cabeza Y sin ganar de nada Estoy cansada Me duele la cabeza Y sin ganar de nada Ella tiene una boquita Que es así Así Y una cinturita Que es así Así Y tiene un culito Que es así 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 Y cuando viene el dueño Le hace así Así Ella tiene una boca Que es así Así Y tiene una cintura Que es así Así Y también tiene un culo Que es así 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 Y cuando viene el dueño Le hace así Así Ella tiene una boca Que es así Así Y una cinturita Que es así Así Y tiene un culazo Que es así 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 Y cuando viene el dueño Le dice ¡Uuuu! Estoy cansado Me duele la cabeza Y sin ganar de nada Estoy cansado Me duele la cabeza Y sin ganar de nada Y ahora se acerca nuestro final Poco aire me queda ya Tantos meses de ensayo Y ilusión Han quedado Para el cajón No puedo cantarle Tan solo a mi barrio Le canto a mi ciudad Vení por la calle Las comparsas Sirigotas Y cuarteto La vamos a liar No hay nada No hay nada que no Podamos hacer Si estamos juntos Porque Nuestro sueño es Vivir el carnaval Todos unidos así Y se engrandecerán Estas fiestas Y rivalidades Todos a una Na 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 Ya está aquí la diez Que ya está Llevándote el carnaval Yo soy más duro Que pegarle un bocado A la valla los palaos Más que subir La cuesta con batillas En bermuda de rodillas Yo soy más duro Que la almohada de Marcelino Yo me como la fituna así Directamente del olivo Me dijo un legionario Con una corneta en la mano A mí en la legión Hay que levantarse muy temprano Y yo le dije ¿Cuándo, cuándo Debo abandonar la cama? Y el del cornetín me dijo ¿En cuánto te toque Diana? ¿En cuánto me toque Diana? Me levantaré sin dar problema Pero tengo una gran duda Diana está buena A la ocho todo firme Porque empieza la instrucción Usted tranquilo que a la ocho Que a la ocho Siempre estoy firme yo Y recuerden sin olvidar Que soy todo novio de la muerte desde ahora Que la muerte es novia de todo De todo De todo De todo Novia de todo La muerte es lo que es una guarrona Cuando me fui y me alicé en la legión Yo le dije a mi novia con un lágrimo Hasta luego amor Te prometo Te prometo Niña mía De mi corazón Que no te podré olvidar Que te voy a recordar Y cuando vuelva Pa' el altar Pero tiene un lado bueno Lo de separarnos No tendré que aguantarme Los peos a diario No ¿Quién me va a decir? Estoy gordita ¿Quién me va a reprochar? Está echando barriguita ¿Quién me susurrará? Cuchi, cuchi, cuchita ¿A quién le voy a decir? Que el gato antes Tostita Dime quién va a decirme Perdona No puedo elegir antes Dime quién me dirá Gilipollas Ha llegado muy tarde Cuando no esté clara Dime cariño mío Dejármelo de abajo Del corazón partillo Siempre que me acuesto Pa' la siesta Pa' la pa' la pa' la Para descansar De los disparos Pa' la pa' la pa' la Siempre me suena el móvil Y me despiertan Y en todas sus cartas Yo me cago Pa-para-para-para-para Pa-para-para-para Fa Son sudamericanos Pa-pa-pa Pa-pa-pa Son sudamericanos Pa-pa-pa Pa-pa-pa Son sudamericanos Si no aguanta Tu casa es aburrido Vete, quiero hacer un hombre Una vez por todas ya Vete a servicio militar Si ya no aguantas más, sin dar un palo al agua, lucha por España y no lo dudes más Vete al servicio militar Y si ya no aguantas más, y si ya no aguantas más, volvete al servicio de la B.A. ¿Quién es? Soy yo ¿Qué nombre más feo? Son las cosas de la vida, son las cosas del cuartel, en las que justo en este instante aquí les vamos a exponer ¿Has recuerdo el primer día cuando dijo el coronel, desfile? Y así le desfilé ¿Has recuerdo el primer día que tuve que jurar bandera? Me fui para la bandera y le dije con el mero ¡Bandera! Te juro que voy a ser bueno A ver con el primer día cuando me dijo el teniente ¿Qué harías estando en el combate si salieran derrotados? ¿Y si la vida le diera la espalda por un disparo infortuno? Si la vida me da la espalda, le cojo el culo ¿Cuál es vuestra división? ¿El CENER regional? Ahí con el migal rato ¿Sólo hay hombres con honor? ¡Con honor! Y pensándolo fríamente, yo me di cuenta que en la elección no pintamos na' ¿Vos sabés que te digo? ¡Que abandono el cuartel! ¡Que ya estamos en carnaval! ¡Que ya estamos en carnaval! ¡Que ya estamos en carnaval! Hoy me reclutó, ferrerillo loco Tanto me gustó, que me sumo a bordo Desde hoy prometo que volveré Y sabiendo que no me equivoco Por fin cumplí mi dulce sueño Cantarte por primera vez Me envenenaron tus aplausos Viví la magia de un cumple Y se marcha desfilando Se va a la legión Para la guerra de la calle Se va el batallón Y disparando papelillo Serpentina y cumple Prometo desde lo más hondo Que volveré Prometo desde lo más hondo Que volveré Prometo desde lo más hondo Que volveré Prometo desde lo más hondo Ya está aquí la miez que ya está Llevando cerca el carnaval Ya está aquí la miez que ya está Llevando cerca el carnaval Pa, 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 pa con su cajita, que se paró, pero yo le dije, déjalo, déjalo, déjalo. Allí al fondo se divisa un edificio, será un taller porque hay luces de color. En pleno agosto me fui andando para dar la vida, y amablemente una secretaria me recibió. Me lavaron todos los bajos, me casaron el cigüeñán, con la piedra se me saltaban cualquier forma de trabajar. Me limpiaron el café, yo pago en el pará, a mí me dejaron nuevo y a mi coche. En la cuneta averiado se va a quedar, y todos los viernes para que me hagan la revisión me voy a pasar. ¡Ah, me acuerdo de la primera vez! ¡Ah, los nervios que yo pude tener! ¡Qué muchachas más simpáticas que sin conocerme me dicen guapetón! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que tienen educación! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y lo abiertas que son! No llevaba ni un minuto y ya me dice una, vamos a mi habitación. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No se pudo resistir! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Será por mí se sapé! Me pegó un fregadillo y al dame con la esponja me empecé a poner... ¡Caliente, caliente, ah! ¡Caliente, caliente, ah! ¡Caliente, caliente, ah! ¡Caliente, caliente, ah! ¡Y explota, explota, explotó! ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpita ¿Te has quedado chuchurrías antes de empezar? En el centro del garito hay una barra hasta el techo pa' que bailen las muchachas y la barra huele a como está de decorado muchas luces de colores las niñas con poca ropa pa' mí que son todas pusieron una pantalla pa' echar peli de dos rombos la pantalla de tres metros y se ven así los chocan pocos que la gente diga yo jamás he ido y mirando por encima a ti te he visto a ti te he visto y a Alacarde ¡No! ¡A Alacarde, no! ¡Se lo pago yo! ¡Se lo pago yo! Iba yo con mi señora de paseo bajo el sol y se me acerca de frente la madalda del puticlub yo agaché la cabeza pa' que no me conociera y no me dijo ni hola pero mi esposa me dijo huele igual que esa belleja soy putero y tuve que convencer a mis compañeros pa' que se echen pa' chuli y decirle a mi señora que así olemos por el incienso de los ensayos de costalero pa' que rí pa' que rí no te van a dejar entrar allí porque cada vez que vas te pones novio y te lleva una gachí y si te morrean el barco a la pantoja te la cargas pa' que rí y como se enfade no va al burguetín dices que es caro ser un putero y no es más caro que se pegue tu señora a tu santo día de compra y encima con tu tarjeta y cállame ser que no te como una rosca porque no tienes la regla o le duele la cabeza yo quiero ser pa' que rí ser igual que que peazo piba y el pie es más feo que un pie para esa señora es un trabajo y como todos los trabajos se merecen un respeto que esa señora hace eso por comer porque está el tío para darle de comer 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 no te escondas que no voy a decir que te vi allí yo soy un señor y no quiero que sepa que yo estuve allí como dice nuestro carnaval esta es la fiesta de la libertad no me critiquen porque alguna vez también irás vamos a vivir la vida y lo que hagan los demás que no te importe vamos a disfrutar como el carnaval vamos a vivir la vida y lo que hagan los demás que no te importe vamos a disfrutar como el carnaval ya está aquí la vieja que ya está llevándote el carnaval me levanto temprano justo a la hora para almorzar y me tomo mi cúcer como a la arena de la pelada voy todos los días con mi peñiza al ambulatorio y aunque tenga el brazo y el agujero yo no me drogo son de las inyecciones que a mí me ponen los practicantes no te olvides colega que ya empezaba sin toxicarme me gusta el vino con alcancía de San Vinagro me da igual las coquetitos que es la succión que es mi rico y santi también me molan los parraquillos el vinagrillo lo que más me mola cuando los meas es el tupillo es el tupillo y aquí comienza la pena de este pobre de la vía ya llega Semana Santa se mete por toda me coloca el incienso de la ventana y con eso así me he quedado igualito al salón la columna de esta cara el oyente me llama con mi hombro he sacado a toquitos con mi cuello y con mi costal el instinto que hizo pa' comido de llavero lo suelo llevar a toquitos que chica que chica que maravilla que maravilla que chica que maravilla que chica que maravilla que chica a mi no me hace gracia que ha reído una cosa tan grande viva el santito Paco 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 escucha Paco 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 la historia fue así como ahora mismo te voy a decir a la abuela de lejos la vi a la mujer la viejo que sí que sí que sí no sé cómo la vi o sea la abuela estaba allí con la paga en el bolso así y si quiero en el bolso que sí y si quiero en el bolso que sí que no que sí ¡Suelta! se vino pa' mí me pilló cuchillín cuchillín no veas tú la abuela chache con ochenta años chache corría más que la de chache pero se cayó cuchillín cuchillín pero me cogieron porque la policía dirá que hace poco detrás de mí venía a siempre a la trena cumpliendo dos condenas por culpa la abuela que encima era mi suegra cuchillín cuchillín el patio de riqueri es particular cuando llueve la yerma crece mucho más h.i.j.k. l.s.d 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 l.sd 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 Eso mismo le dijo la Luisa Leyva a Juan Pizarro Yo ya me voy del Pepe, estoy del Pepe hasta el Pepe Tengo el Pepe con picores de pensar en Pepe Robles Me estoy gritando, me estoy gritando Eso decimos todos en la zona fushi Me estás multando, me estoy gritando Ay, cuchillín, cuchillín, a Cataluña yo me fui En busca de currero, papo de cofra, jachí Me coloqué en transporte, en transporte de famosos Para que la misma tranca sacando talera obra Como he quitado los toros Me cago en todo su cuento Por mi pala sinuca Venía a comer calandro Coño La Guardia Civil Venía a la orden y la ley Su puta madre ¡Párete aquí! ¡Párete aquí! ¡Párete aquí! ¡Párete! ¡Maldí! Sí lleva a parades de chicos ¡Yo quiero de Ñndete! ¡A ver! ¡Los papeles! ¡Hostia, colega! Me paso un porrillo ¿Qué me estabas tirando? ¡Que no te coño! ¡De graciaos! No te vayas. Tú, tú, tú. ¡Jobre, hijo! No, yo no, yo no. A ver, ¡chomple hasta aquí! Que sople. Sí, que sople. Puedo pedir un deseo. ¡No, no, no! ¡No, no! Es que mezcla, mezcla, mezcla. Es que hay que tener un burto. Es el rey, es el rey, es el rey. ¡Eso ya, que la tituna! ¡Es eso! ¡Eso! ¿Y eso? ¡Mío! Es que el campo tiene puerta. ¡Ay, que tú me tengo que pillar una burla, ¿no? ¿Tiene usted seguro? ¡Seguro! ¡No sé! Pero tiene centralizado. ¡Seguro! ¡Pero bueno! ¡Es que levanto, mami! ¡No sé! ¡Será del que viene en el seguro! ¡Ahora mismo te quito el auto, mami! ¡Que me lo quitas! ¡Que me lo quitas! ¡Que me lo quitas! ¡Que me lo quitas! ¡Funcionario tenía que ser! ¡Que ladrones! ¡Que ladrones! ¡Se vuelve a los carnavales! ¡Se vuelve a Chirigotá! ¡Vamos, señores, eh! ¡Bueno, eh! ¡Esto no viene a Valde! ¡A la escuela me le doy un cigarrillo! ¡A mí un buen tiramón, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya le pegaba de chico a la fiesta! ¡No, bueno, mi gato! ¡A pelillos por las venas! ¡Siempre soñaba con duendes malignos! ¡Y ahora estoy a qué punto lo veo por todos los sitios! ¡Muchos me han tachado de rodaca y de chungo! ¡Golfo de gracia muerto de hambre y mendrugo! ¡La envidia es mala! ¡La gente peor! ¡Así que a todo eso voy, le digo yo! ¡Lleváis razón! ¡Me gusta todo! ¡Me gusta todo lo que huele a complillas! ¡Chuntarme dos y de buenas letrillas! ¡Intoxicarme de rima y fumar! ¡Cuidado que estoy muy loco! ¡Que yo nací muy chiqui! ¡Aunque en verdad ya te digo! ¡Que vine así! ¡Que vine así! ¡De la mili! ¡Que baila todo! ¡Me gusta todo! ¡Me gusta todo lo que huele a complillas! ¡Chuntarme dos y de buenas letrillas! ¡Intoxicarme de rima y fumar! ¡Cuidado que estoy muy loco! ¡Que yo nací muy chiqui! ¡Aunque en verdad ya te digo! ¡Que vine así! ¡Que vine así! ¡Que vine así! ¡De la mili! ¡De la mili! ¡De la mili! ¡Ya está! ¡Ya está aquí la vieja! ¡Ya está! ¡Llevándote el carnaval! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!